Chicos, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? De nuestra independencia, por supuesto, al norte de nuestro país. Nos vamos a San Miguel de Tucumán para recorrer un poquito las inmediaciones de la Casa Histórica de la Independencia. Y nuestro contacto allá es Gianna Camarda, que es colega, trabaja en el B12 de Tucumán, en la radio, es locutora, periodista, y ahí está, miren chicos, ahí la vemos. Ah, no te puedo creer, ¿dónde estamos? Hola. Hola, ¿cómo te vas? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, Gianna, gracias por este contacto. Feliz día de la patria. Feliz día. Gracias, feliz día para vos también. Feliz día de acá, de la cuna de la independencia, estamos festejando este día tan lindo como es el 9 de julio, con un día espectacular en San Miguel de Tucumán. Queremos ver, Gianna, queremos ver ya mismo. Sabemos que no se puede entrar porque está cerrado, obviamente, por este contexto de pandemia que vivimos, pero mostranos ese frente y esos alrededores. Vamos a mostrar el frente. Hay mucha gente, hoy salió la gente a pasear, o recordemos que es el 9 de julio, es feriado. Esta es la parte de adelante de la Casa Independencia, la vamos a mostrar acá, perdón, de la Casa Histórica, de la Casa de la Independencia. Esta es la fachada enorme, inmensa, majestuosa. La verdad es que estamos acostumbrados, es muy bonita. Muchos vinieron a sacarse fotos a pesar de que no se puede ingresar a la Casa Histórica, porque recordemos que es un museo, y acá en Tucumán no está flexibilizado todavía la apertura de los museos. Entonces, tenemos esta fachada espectacular, que es la Casa Histórica, que hoy a la mañana estuvo con mucha actividad con respecto a este 9 de julio y con respecto a lo que fueron los actos protocolares del gobierno. Bien, hubo una videoconferencia con el presidente y todos los gobernadores, y en Tucumán se realizó desde ahí. Exactamente, se realizó, primero a las 9 de la mañana se realizó el solemne Tedeum en la Catedral, acá a unos metros de Casa Histórica. Luego el gobernador, junto con una pequeña comitiva, llegó acá a Casa Histórica y se realizó lo que es el listamiento de la bandera, el himno nacional argentino, se entonó las estrofas, y minutos a las 11, pasaba a las 11, y estuvo un poco demorado. Bueno, se realizó la videoconferencia con el presidente Fernández, que estuvo, por supuesto, encabezado junto con todos los gobernadores, y hubo ahí una charla bastante linda, un discurso muy lindo del presidente y también del gobernador Juan Luis Manzur, que estuvo presente. Diana, Marcela y Sergio, ¿se dan cuenta ustedes qué mal llamada, casita de Tucumán? Porque en realidad es grande, tiene muchos ambientes, tiene varios patios, de verdad que es una propiedad muy importante, que era de Doña Francisca Basán de Laguna. ¿Saben qué? El papá de Doña Francisca ofreció esa casa como un adote para el futuro esposo de la mujer en aquel momento. Esa es la historia de la casa. Exactamente, así fue, fue parte de la dote, luego esta casa se comenzó a utilizar todo para lo que tenía que ver en ese momento para los eventos de política, fue parte de la dote del casamiento de Francisca Basán de Laguna. Esta casa, en que la fachada no es original, todo se reconstruyó a lo largo del tiempo, lo único que se mantiene intacto, perdón chicos que esté todo el tiempo con el barrijo, pero bueno, es un poco incómodo, lo único que está original es, en la sala de acta de jura se encuentra el estado original, en las paredes cuelgan así los miembros de los que participaron en la firma del acta de la independencia. Eso se encuentra en el estado original. De aquí la casa histórica tiene cuatro patios, tiene un alfile, tiene los sobre relieves de la artista tucumana Lola Mora, que es uno de los grandes atractivos que tiene la casa histórica, y además cuenta con más de 700 objetos, elementos como ornamentos, como monedas, medallas, todo típico del siglo XIX que se encuentran dentro del Museo Casa Histórica. Porque recordemos que está en la Casa Histórica, pero dentro funciona el Museo Casa Histórica, que en un día normal estos chicos estarían repletos, llenos de turistas. Cada año 200.000 turistas llegan a la provincia a visitar la Casa Histórica. Además cuenta también con esta zona, esta peatonal, es el Paseo de la Independencia. En la parte norte tenemos lo que es de los congresales, y en la parte de la izquierda tenemos lo que es el Paseo de los Artesanos, que se fueron sumando a lo que es la Casa Histórica, que por supuesto se puede disfrutar un día normal. Evitemos, por supuesto, este tema del COVID-19, que no se puede, pero también hay tajeros, charlas, hay espectáculos. Bueno, todo con respecto a la Casa Histórica de la Independencia. Yana, te vamos a pedir que te alejes un poquito y que le pidas a tu cámara que nos muestre la fachada todo lo más posible, porque la estamos viendo por partes, la puerta, pero se ve inmensa. A ver lo que puede tomar, así en términos generales. Yo le quería preguntar, ¿hay que pagar entrada habitualmente, o es la entrada libre y gratuita? La entrada es libre y gratuita. Hay también una guía turística que se puede disfrutar, hay historiadores, se puede disfrutarlo de esa manera. Para los eventos de luces, sombras, que hace poco se instaló, que es todo un espectáculo audiovisual, también libre y gratuito, todo lo que se puede realizar en el museo. Yo te quería preguntar un poquito de la historia, porque bueno, era de esta mujer, que Francisca va a San Laguna, que tenía 76 años y era hija de familia, bueno, de nobles. Y dicen que la casa, muy grande, por cierto, de sus inicios, estaba muy cerca de una plaza mayor, no sé si se conserva, todavía existe esa plaza, y que eso daba cuenta también de la importancia de la casa en el lugar que estaba ubicada. Es decir, que no era una casita más como de Tucumán, casas que en general son casas más pequeñas, sino la importancia de la familia que venía. Sí, la Casa Histórica de la Independencia, bueno, está ubicada acá, tenemos a metros, se encuentra lo que es la Plaza Independencia, que es una de las plazas más importantes que tiene nuestra provincia. La casa se construyó en la década, en lo que fue, en el siglo XVIII, y que formó parte, como bien dijiste, de la dote del matrimonio de Francisca Bazán de Laguna, y que luego pasó, ¿no?, como bien en el año 1915, el gobierno revolucionario alquila la casa de los Bazán para iniciar lo que fue la aduana de las cajas generales y almacén de guerra también. Ya en 1916, como dijo el general constituyente, la casa fue reformada por el gobierno revolucionario por ser parte de las sesiones. Y bueno, después, en el año 1817, después del Tratado del Congreso de Buenos Aires, la casa sigue siendo alquilada para que funcionara como una imprenta del ejército. Tiene muchísima importancia esta casa porque nunca dejó de estar activa. Una vez que se firmó el Acta de la Independencia, a partir de aquí fue considerada muy importante parte de lo que fue el gobierno de Tucumán de 1816 en adelante. Y bueno, hubo una reforma, hubo varias reformas, y se cuenta que la primera foto que se sacó no se podía establecer cuáles eran los colores originales. Al principio se había pintado, en el año 2006, se había pintado las paredes de amarillo. Luego, después de una investigación ardua, arqueológica, se pudo determinar de una foto en blanco y negro que las paredes eran blancas y que no las ventanas, y las puertas eran de color azul celeste que estamos viendo. Así que fue un proceso muy grande de terminar el color fundamental que tenía la casa histórica en 1816. Y el salón de junta, que es lo que queda de esa época, ¿cuáles son las dimensiones de ese salón? ¿De qué estaba construido? ¿De qué tipo de materiales para que pasen tantos años y sin embargo continúa ahí, que sería lo único que queda de esa época? Exactamente. Es lo único que queda de esa época. Recordamos que se pudo mantener durante la historia, por supuesto que se lo tuvo con especial cuidado a lo que fue el salón de la jura donde se declaró la independencia, que se conserva el estado espectacular. Además, un dato también para tener en cuenta que acá en la casa histórica no se encuentra el acta original de la independencia, porque la primera acta se perdió. No se sabe cuál fue el destino de esa primera acta. Acá solamente hay una copia de lo que fue el acta de la independencia. Pero todo adentro, la parte de adentro de la sala de junta está construido de madera, una madera que, por supuesto, se estuvo y que tiene que estar constantemente en revalorización para que no pierda, por supuesto, lo que es lo original, lo único que se mantiene original en la casa histórica. Bien, Yana, creo que ha quedado clarísimo por qué no debemos llamarla la casita de Tucumán, ¿no? Primero porque en infraestructura es amplísima y segundo por todo lo que guarda en historia esa casa. ¿Cómo están viviendo el día ahí? Porque, claro, tal lo decías al principio, es atípico este 9 de julio en todo el país, pero ahí en Tucumán imagino más por la fecha. Mira, los tucumanos somos muy festivos, tenemos un sentido de pertenencia muy grande por la provincia y por los casos y por las fechas tan importantes. Nosotros fue muy difícil tener que decirle a los tucumanos quédense en casa, que por ahora vamos bastante bien. Lo que se hace la noche anterior, porque esto comienza la noche anterior, nosotros los tucumanos necesitamos todo o nada. La noche anterior se realizó una vigilia en donde esa vigilia fue acá, en Casa Histórica, se entonan las distrofas del himno nacional. Normalmente, este acto, esta vigilia, se hace con el público presente, pero bueno, esta vez no pudo ser, se transmitió por canales de aire de Tucumán y también a través de Internet, que hoy en día es lo que más nos acerca a los eventos. Pero en este caso, los tucumanos pudieron disfrutar de la vigilia que fue acá en Casa Histórica, donde participó el gobierno de Tucumán, Juan Manzur, que es el gobernador, y él dice gobernador. Pero mira, yo pensaba que iba a estar bastante vacía lo que es el Paso de la Independencia, que hay mucha gente sacándose fotos. Por favor, hasta hay una niña vestida de damantiva, no sé si la pueden ver. Sí, se ve, se ve. Qué lindo, qué emoción. Sí, sí. Bueno, qué lindo que se esté celebrando así. Exacto, Marce, como decías, tenemos que despedir a Yana. Yana, muchísimas gracias por habernos acercado a la Casa Histórica, cuna de la Independencia Argentina, a este desde la redacción. Gracias por tu tiempo, nos encantó. Feliz día. Gracias, mil gracias. Gracias.